Música Eres mi primer amor, eres quien ha dado vida a mi corazón Con una sonrisa, una tierna caricia me tocas el alma Se me acaba el miedo con ver mi reflejo en tu dulce mirada Eres mi primer amor, quien me perdona todo sin guardarme el rencor Con brazos abiertos me brindas aliento siendo a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor sin pedir exclusiva Y aunque sabes que comparto mi amor La alegría se te llena en los ojos saber que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor, que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuviera yo no se que haría, seguro no habría que me entendiera como tu Mi primer amor, que comparto con alguien mis sueños Nunca dudé de cuando te quiero y que te llevo dentro Voy dentro de mi corazón, mi primer amor Mi amor, así no se puede callar, que sepa el mundo entero Cuanto te amo, que quiero mamá Mamá, gracias por darme la vida y el ser de mí lo que sea No tengo con que pagar del lugar que guardas en mi corazón Quiero que sepas que aunque en la vida existan tantos amores Que siempre serás mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor La alegría se te llena en los ojos saber que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor, que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuviera yo no se que haría, seguro no habría que me entendiera como tu Mi primer amor, aunque comparto con alguien mis sueños Nunca dudes de cuando te quiero y que te llevo dentro Voy dentro de mi corazón, mi primer amor Un amor, así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero Mamá